Con todo, ¿eh? Nosotros somos tu guardaespalda Vale, vale Ven, ven, ven Me dice que hay demasiado peso, ¿qué coño? ¿Ese es el kit? ¿Cómo que demasiado peso? Claro ¿Qué quieres, señor? Sí, que Que yo te digo Que tú, una moneda Yo no quiero una moneda, quiero que te guardes Esa moneda y te voy a hacer una oferta única Solo para ti Vale Estoy vendiendo escopetas azules A 25 monedas Pero tú necesitas Escopeta a 20 Monedas, una escopeta azul que cuesta 300 lingotes hacerla, te hago la oferta Y con esa escopeta Podrás dar un escopetazo En toda la cara a aquel que cuente un chiste Y no te guste, imagínate Ahora, según te he contado el chiste, poderme dar un escopetazo Y matarme ¿Lo habrías hecho? ¿Usted es lógico darle armas a una niña pequeña? ¿Usted debería darle vergüenza? Pues sí Eso no se debería hacer Sí, sí, escúchame Los niños pequeños Escucha, es que Sois una generación de cristal Y yo Estoy aquí para romper el cristal Y partir la boca Efectivamente ¿Qué es eso de que no se le da un arma a un niño? Claro Se le da Sí Y a una niña Claro Y una botella Y un cuchillo si hace falta Claro Ahora la cosa es Yo te ofrezco Ya se acabó de Ay, ay, no le den un arma a la niña No Si la niña tiene dinero y se puede comprar el arma El arma te lo vendo yo Exactamente Esa es la actitud Y te lo podría Claro Te lo podría vender a 25 Como a los adultos Y he dicho No Vamos a hacerle una oferta Porque es demasiado joven para tener ese dinero Y tal vez tenga 20 20, sí 25, excesivo Y con ese dinero Podrás matar a los adultos Ay, mira que niña más bonita Boom Escopetazo en la cara Esa es la actitud Boom, en toda boca Exacto Vale, vale Sí, sí, sí Claro Pues listo Si quieres Luego me escribes Hola, hola Pero el problema es que yo no tengo dinero por ahora Tendría que trabajar mucho Pues, pues, pues Hombre, pues Claro que sí Pues O se lo puedes robar a tus padres Ahora, ¿quién es el Pokémon? ¿Quién es el Pokémon ahora? Cada uno Todo el mundo grita en este sitio No lo sé ¿Quién tiene cara de Geodude? ¿Eh? Gente, no sé por qué gritan tanto, la verdad Señor, señor Creo que me están declamando mi abuelo Entonces Vale, pues dile a tu abuelo Que te ponga a trabajar Para ganar dinero Vale, le digo a mi abuelo Que me ponga a trabajar Para ganar dinero Y así compras una buena escopeta Para trabajar, para dinero Para pegar tiros a la gente a la cara Exacto ¿Sabes? Exacto En toda la boca En toda la boca Le revienta los dientes Si le dices a tu abuelo A tu abuelo Tu abuelo Tendrá miedo de que por las noches Venga algún dinosaurio Y le quiera comer Entonces le digo a mi abuelo Si Que me dé dinero Si Para que usted me venda una asma Para pegarle un tiro en la boca Si Y así divertirme Perfecto Ajá, vale Me lo has entendido Vale Muy bien Uy, uy Eh, pero no Pero 20 monedas Dile Que es un ofertón Vale 20 monedas 20 monedas Ya yo se lo digo Claro 20 monedas 20 monedas 20 monedas Lo que no sabe es que A ver chicos No penséis que soy mala persona Simplemente El arma Está descargada Es decir Yo vendo la escopeta Si alguien le compra Munición a la niña Pues hay que ser tonto ¿Qué es lo que no sabe es que